Una noche como esta compartí De añoranzas y leyendas yo viví Junto a su casita vieja José Manuel Con un siete y su guitarra dijo así ¿Quién se enamora? Aún vive aquí Con tu historia Bella Zamora Desde España Mercadillo El llaguarzongo descubrió Tras montar la cordillera Paso lento encontró La selva y sus paisajes Tesoros y riquezas El dorado corazón En tus valles el turismo Podocarpus mi pulmón Minerales en tus montes Son tus ríos mi inspiración Las cascadas su alegría Son tus hijos gallardía Desamora un corazón Hoy siento aquí tu historia Tierra fronteriza Comilla Yamayo La chicha de Chonta Mi tierra mestiza Viva mi canto La chicha de Chonta La chicha de Chonta Música Tus cantones hermanados hoy te brindan tu amor Existencia, hacienda y arroche de gallardía y marcialidad Se acerca del estandarte nacional del batallón de selva 62 Zamora A la tribuna de honor luciendo sus más altas condecoraciones como son Cruza el mérito de guerra en 1978 en Condor Mirador En 1981 en Paquilla, Mayerco y Machinaza Y en 1995 en la gesta de Cenepa Tricolor sagrado que paseaste victorioso en Pichincha, Tarqui, Porotillo, Paquilla y el Alto Cenepa Jamás se destiñirán tus colores Si en la batalla cambias será por el rojo escarlata de la sangre de tus hijos Morir por la patria no es una triste muerte Es inmortalizarse con las mejores de las muertes Recibamos a los soldados de selva Bravos hombres aguerridos de todas las armas, servicios y especialistas de la fuerza terrestre Así es su saludo reverente a la provincia Rindiendo honores con el paso regular y su mirada guerrera Este es el soldado guardián impóluto de la patria nuestra Es el que habita feliz en su tierra Sin esperar riquezas y sin importar pobrezas Es el que vigila incansablemente sus trincheras de nuestra frontera querida Este es el glorioso batallón de selva 62 Zamora Que ponga al servicio de la comunidad todo su poderío militar Para cumplir los más nobles intereses que el estado ecuatoriano le ha otorgado Para defender nuestra soberanía nacional e integridad territorial Ametralladoras de largo alcance exactas de su lanzamiento Pueden disparar hasta una cadencia de 500 tiros por minuto Y es de alto poder de fuego Fusiles HK con lanzagranadas de 40 milímetros Cohetes antitanques RPG-7 de fabricación rusa De alto poder y gran acción A través de los años el soldado ecuatoriano Ha demostrado su gran profesionalismo Que se ha convertido en un apostolado Al cual llegan solamente aquellos elegidos Aquellos cuya voluntad han heredado de Atahualpa Rumiahui, Sucre y Calderón Aquellos que la derrota la transforman en triunfo Los errores en aciertos y la incertidumbre en victoria Fuerzas de resistencia La integridad física de los ciudadanos El apoyo de sus tareas diarias De organización, empleo y trabajo Vida social y cultural Son tareas diarias de una unidad militar Que compensa de ello el favor Y la aceptación del respaldo de una comunidad Muestra de ellos Tenemos el constante preparación De los integrantes de la fuerza de resistencia Quienes dejando a lado Sus obligaciones diarias Se entrenan para poder servir A la patria cuando ella más lo necesite El presidente del comité de festividades Andalitza invita a propios y extraños A festejar juntos los 28 años De cantonización de los mejores eventos sociales Culturales y deportivos Exaltación de la belleza de nuestras mujeres Fomento al comercio de la producción agrícola y ganadera Actos cívicos Y los mejores artistas Del 21 al 26 de noviembre Ya tenemos Guillermo Schirin Alcalde de Langaritza Paciencia, práctica y perseverancia Es el eslogan de los canes Estos canes adiestrados Bajo un riguroso entrenamiento Por el personal militar Expertos en el cuidado Adiestramiento y utilización de estos canes Con especialidades en explosivistas Hoy, gloria a ti Zamora Zamora Chinchipe Provincia querida De la Amazonía De mi Ecuador De mi Ecuador ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!